...impulso de zurda, pelota arriba para el zorro marino, lo bajó bien para Enzoprono y se ve en Esprona, apunta, va el disparo... ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Enzoprono para Olympia, terrible derechazo! ¡Formidable! ¡El disparo de Enzoprono para marcar el empate de Olympia, señores! ¡Acaba de ingresar y ya retribuye de una manera formidable! Carlos Humberto paredes cerró en el fondo en la defensa, limpió el camino, metió el pelotazo de zurda para que pueda cortinear el zorro marino, ganó para arriba, bajó para Enzoprono acomodó con el pecho, miró hacia atrás, al ver que nadie lo perseguía Enzoprono se acomodó, saca el derechazo, de sobrepique, la pelota arriba supera a Roque Cardoso que estaba algo adelantado y desde unos 35 metros, Enzoprono sacó el derechazo, el latigazo impresionante, la pelota que fue cayendo como un meteorito derriba para abajo contra el arco de Carapigua y Olympia llega al empate, señores, Enzoprono llega al tanto de la paridad para el equipo de Almeida se llega a marcar un verdadero golazo, soberbio gol de Prono, Carapigua 1, Olympia 1 Martín Fernández las modificaciones, desde el vestuario limpia, ingresa renovado, metido, involucrado, agresivo desde el arranque del partido en este segundo tiempo un pelotazo de Carlos Humberto Paredes, primero varero para aguantar, para arrastrar la marca y después Enzoprono hace lo impensado lo inimaginable, contuvo, le dieron tiempo, se acomodó y se tuvo una fe bárbara para sacar un gran latigazo que se metió arriba por sobre el cuerpo del arquero que retrocedía en el ángulo Olympia en el arranque, desde el vestuario pone las cosas, pone la paridad aquí en el municipal ¡El empate! a los 3 minutos de esta segunda etapa, Elvin hay tiro libre para Olympia, en territorio, Carapiguaño, tiro libre para el conjunto, franqueado Salgueiro para la derecha, Guzmán para la zurda, perfil más para un diestro que para un zurdo va Guzmán, atención en el centro, pelota arriba para el zorro de cabeza ¡Gol! de Olimpia el zorro barreiro y su sello, inconfundible con golpe de cabeza el tiro libre de Guzmán de Zurda, sobre el perfil izquierdo entró, más solo, que nudista en el polo norte El zorro Barreiro por detrás de la defensa Calapegueña que se quedó dormida Aprovecha Freddy Barreiro para conectar de cabeza Para cruzar el envío contra el ángulo derecho de Cardoso Que fue buscando la pelota pero no llegó La pelota durmió allí en la casita de Piolines Empato limpio al zorro Barreiro de cabeza Llega la paridad para darle otra vez la confianza al equipo franqueado El zorro Barreiro de cabeza Seña el empate por ahora en el municipal Calapegueña 2 Calapegueña 2 La combinación de un error y de una virtud Propia de Barreiro para buscar el espacio Para desmarcarse, para hacer un gran movimiento Ir hacia el segundo palo Sabía que la ejecución iba a ir ahí Los de Calapegueña lo marcaron Le dieron la libertad Y después el zorro con el palietal derecho Puso la pelota en el ángulo Sin marca En una pelota detenida Olimpia encuentra la paridad El empate A los 23 minutos De esta segunda etapa El empate ¡Gracias!